Bueno, pues vamos a leer ahora un poema de León Felipe. Estoy así vestido de amarillo porque he estado con la bicicleta hoy, que es domingo, y he llegado hace un rato. Me he ido desde casa hasta Fort Lee. Fort Lee es el pueblo que está justo donde está George Washington Bridge, el puente de Washington, para entrar a Manhattan. Y en lugar de entrar a Manhattan me he ido por la izquierda, toda la larga del río Hudson, hacia el norte, por un parque que hay que se llama el Parque de los Palisades, o Palisades, leído en español. Me ha gustado el paseo, muy majo. Hay un parque ahí de la leche, por toda la ríola del Hudson, que por ahí tiene, en algunos sitios tiene como 3 km de lancho, está bien. He pasado por una zona donde deben vivir todos los ricos de por aquí, que se llama, el pueblo se llama Alpine, o Alpine, en español, en castellano. Y había una urbanización que se llama Río Vista, escrito así en español. Y he visto cada casa por ahí que son espectaculares, un insultante, un insulto a, no sé, al sentido común. Creo que viven ahí todos los millonarios y algunos actores y demás. Me he enterado que vive ahí Roberto de Niro. Me caía bien vivir ahí Roberto de Niro, pero desde que me he enterado que vive ahí ya no me cae tan bien. Es un insulto eso, esas casas que hay ahí. Pero bueno, imagino que si lo fuera millonario, pues igual, también vivía ahí. Creo que no, pero no sé. Y nada, pues he seguido por ahí hasta un pueblo que se llama Nayak, que está muy chulo, muy bonito. Paré ahí a tomar un chocolate y un Starbucks muy majo también que hay con fuego y tal. Y luego me volví para abajo por toda la área del parque ese y del río. En el parque ese me ha llamado la atención que hay una cantidad de árboles caídos. Unos que se han caído y otros que se han cortado. Llevan años, algunos llevan años y se están pudriendo y otros llevan pues un año o dos o incluso menos. Y es pero son árboles gigantescos, como de 20 o 30 metros, algunos de largos, rectos más derechos que velas y ahí están a abandonar. Ni los cogen, ni los cortan, ni hacen leña, ni nada. No sé, está gente en la hostia. Pues eso, que al final me cansé bastante. Porque han sido casi 60 millas y hay bastantes cuestecillas. Y a la vuelta me ha costado más de hacer viento. Y además las carronas de las cuestas estaban en curva. Y claro, las cuestas en curva no me gustan, porque como vas en curva nunca sabes dónde acaba la puta cuesta. Si es una cuesta en recta, puedes decir, pues allí, allí está. Pero si es en curva, no sabes dónde acaba. Pero bueno, hemos llegado. Pues como decía, que no estoy enredando más de la cuenta. Voy a leer un poema de León Felipe. León Felipe era un poeta español que nació en Zamora, creo, sí. Sobre 1880, por ahí. Y este hombre tuvo una vida un poco atropellada. Era hijo de un notario, era de familia Pudiente. Y se hizo, estuvo farmacia y se hizo farmacéutico. Estuvo por ahí administrando varias farmacias en varios pueblos andú, dando tumbo por toda España. Y también se enroló en una compañía de cómicos. Andaba por ahí haciendo teatro y cosas así por toda España. Y estuvo en la cárcel, dos o tres años estuvo, convicto y confeso de estafa. Debió meterle un pufo por ahí a alguien y lo trincaron. Y se casó, pero con una sudamericana, creo, pero no, creo que ven muy mal. Y no, se separaron, algo así. Y estuvo en Guinea Ecuatorial, dos o tres años administrando hospitales. Y escribió algunas cosas en Guinea Ecuatorial muy mal, muy interesantes. Hay una que me acuerdo ahora, que escribe de una noche que no pudo dormir porque había un niño que estuvo toda la noche llorando. Y quejándose, llorando. Y entonces al día siguiente se levantó Don Felipe y preguntó que qué narices le pasaba al niño que si no había nadie que lo atendía había estado toda la noche llorando. Y le dijeron que no era un niño, que era un mono, pequeñito, muy de mono, al que le habían matado a la madre. Parece ser que los monos lloran exactamente igual que los niños. Curioso. Pues por dónde íbamos. Ah sí, este hombre se fue a México en los años 20. A trabajar por ahí en librerías y bibliotecas. Estuvo en Estados Unidos enseñando literatura en la Universidad de Cornell. Y volvió a España con la República. Era republicano y bueno, pues se apoyó a la República en lo que pudo. Y a mitad de la guerra o a final de la guerra pues se siguió otra vez y se fue a México. También anduvo por Estados Unidos pero vamos fundamentalmente en México. Se volvió a casar y allí murió en los años... Murió muy mayor, en el año 66, 67. Me morí con casi 90 años. Y bueno, pues el poema este habla, que a mí me gusta mucho, me gusta bastante, habla de los cuentos. Dice que la vida es un cuento y que él ya se sabe todos los cuentos y que no quiere que le cuenten más cuentos. A mí me gusta porque yo pienso un poco como él. Creo que toda nuestra vida es una sarta de cuentos que nos cuentan. Desde que naces te bautizan con cuentos, luego te cuentan cuentos, el del coco, el del otro, el del tío del saco. Vas al cole te cuentan más cuentos, vas a la escuela te cuentan más cuentos. Vas al ejército, te siguen contando cuentos, te casas con cuentos, te mueres, te enterran con cuentos. Todos son cuentos. Cuentos contados por cuentistas que viven del cuento. Bueno, pues vamos a ver. Dice así. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad. Pero me he dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Pues a mí me gusta bastante. Curiosamente este hombre al final de su vida se volvió un meapilas. Y bueno, dicen la margen más que los enamoró de Sala Montiel y tal. Bueno, se imagino que sería cuando había que ir a palmar que haría reconciliarse con el más allá por si acaso. Pero esto lo escribió cuando tendría 40 años o por ahí. Pero al final se ve que fue cambiando. A mí me pasa al revés. A medida que me voy haciendo mayor me vuelvo más escéptico y pasota y con lo cual está. Pero bueno. Y bueno, pues ya está. Hasta luego.